Bienvenidos a todos nuestros queridos suscriptores y personas que nos están visitando, un gran saludo para todos ustedes con gran pesar y profundo dolor, queremos informarles que muere Pelé. El astro brasileño fallece en Sao Paulo a los 82 años de edad. Se acaba de ir un mito del fútbol, uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda el mejor de su época. Al mito brasileño le diagnosticaron un cáncer de colon en el 2021 y en varias ocasiones tuvo que ser hospitalizado por problemas de salud. La situación se agravó este diciembre de 2022 con problemas renales, aunque pudo disfrutar del Mundial de Catar. Este 29 de diciembre se apagó la vida del jugador brasileño. O-Rei, como era conocido, nació en Brasil, en el estado de Minas Gerais, el 23 de octubre de 1940. El tres veces campeón del mundo llevaba ya un tiempo con un estado de salud delicado, hasta que hoy su corazón se ha parado. Pelé siempre será recordado por su carrera futbolística, por sus jugadas, por sus goles, por sus títulos. Y para la historia, además de sus mundiales y de sus trofeos con el Santos, quedará también una fecha, el 19 de noviembre de 1969, día en el que anotó contra el Vasco de Gama su gol número 1000 con el Santos. La carrera de Pelé fue muy precoz. A los 15 años de edad, debutó con el Santos. Su estreno se produjo un 7 de septiembre de 1956 ante el Cubatao, encuentro en el que ya marcó un gol. Y en menos de un año después de sus primeros pasos en la élite, el adolescente jugó su primer encuentro con la selección de Brasil. Pelé ya despuntaba desde el principio, incluso antes de su estreno. Gualdemar de Brito, el que es considerado su descubridor, predijo el destino de O. Rey. Este muchacho va a ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Y llegó su estreno en un mundial, en el de Suecia, en 1958. Tenía 17 años y Vicente Feola le convocó con la selección. Ahí empezó su leyenda porque se convirtió en el jugador más joven en levantar la Copa del Mundo. En la final, ante la anfitriona, Brasil ganó 5-2 y O. Rey marcó dos tantos. El astro brasileño colgó las botas en 1977. Luego fue nombrado embajador de Naciones Unidas. Participó en la película Evasión o Victoria. En 1981, fue elegido ministro de Deportes de Brasil en 1994. Y poco a poco desapareció de la primera línea política y deportiva. Y ahora, en 2022, deja huérfano al mundo del fútbol. Se va un mito. El fútbol pierde a su rey.